Para poder seguir Un arte en el camino quise ser Un instante mi vida detener Una duda en la noche esclarecer Para poder seguir El beso que no di aquella vez La mano que yo no pude extender Todo es un mucho más quisiera devolver Para poder seguir Para poder seguir será importante Poner a paz y salvo mi conciencia El bien por encima de todo Como esencia Para poder seguir Para poder seguir Y que me atiendan Seré yo luz como padre o referencia Mejoraré la letra Para que me entiendan Para poder seguir Habrá un motivo Que no tenga que agarrar con el olvido Si no he pasado No diría Para que mi vida Música 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 Música